Y nada, ahora me queda disfrutar de lo que me quede, que no sé cuánto será, y disfrutar de lo que hice siempre, lo que me gustó siempre, como lo hice toda mi carrera. Amo el fútbol, algunos se ríen por el tema del fútbol. Y nada, muchas gracias, muchas gracias.